Dios los bendiga hermano, mi nombre es Rodrigo Arriagada de la Iglesia IPN de Boyenar y les quiero dejar esta alabanza para compartirla con ustedes. Ayer sentí temor y hoy no lo siento Ayer buscaba paz y más hoy la encuentro Ayer me sentí solo y hoy estás aquí Ayer sentí morir, yo vivo en ti En medio del dolor Tú me levantas Cuando no puedo más Tú me levantas Y aún en la enfermedad Tú me levantas Cuando no puedo más Tú me levantas Porque tu poder Se manifiesta aquí en mi vida Y tú misericordia, mi Señor Es nueva cada día Porque tu poder Se manifiesta aquí en mi vida Y tú misericordia, mi Señor Es nueva cada día Tú me levantas Tú me levantas Ayer sentí temor y hoy no lo siento Ayer buscaba paz y más hoy la encuentro Ayer me sentí solo y hoy estás aquí Ayer sentí morir, mi Señor Ayer sentí morir y hoy vivo en ti Y aún en la enfermedad Y aún en la enfermedad Tú me levantas Cuando no puedo más Tú me levantas Tú me levantas Porque tu poder Se manifiesta aquí en mi vida Y tu misericordia, mi Señor Es nueva cada día Es nueva cada día Porque tu poder Se manifiesta aquí en mi vida Y tu misericordia, mi Señor Es nueva cada día Es nueva cada día Tú me levantas 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 Tú me levantas